Yo dije, bueno, ¿quién le va a dar el triunfo en esta contienda? Pero bueno, bien, merecida la victoria, dos, 78, 74 para Arturo Popoca, un 77, 75, que debo decir, Marieles, no lo vi, no le vi más del round que le diste tú ahí a Tinoco. Buen combate. Sí, el darle un round más a Tinoco para llegar a ese 78 pudiera ser, ¿no? En algunos episodios donde Tinoco tenía buenos destellos pensando que la calidad de golpeo fue buena, pero 77, 75, para mí, no hay forma. Muy bueno. Es correcto, es correcto. Decíamos, a continuación, viene Jorge Elkan Mata, que en la ocasión más reciente que le vimos dentro del ring, se acaba la batalla en dos episodios contra Miguel el Mickey Román y de repente, se acaba la pelea, sube un aficionado, y toma la que le da el golpe traidor. Qué buena mano. Evidentemente, eso causó mucha molestia. Ya después nos enteraron de ciertas cosillas, pero eso fue lo que sucedió con Elkan Mata. Y ahí viene a continuación, Elkan Mata, que la última vez que le vimos en el ring, fue ahorita el descuento. Para dar el resultado oficial de este encuentro, y los jueces dan la siguiente puntuación. El juez uno, señor Rafael, da 77 a 75. El juez dos, Simón Contreras, 78 a 74. Y la juez tres, Evelyn Cárdenas, 78 a 74, decretando decisión unánime para el vencedor de este encuentro. Por decisión unánime, desde Guadalajara, Jalisco, Arturo Popoca. Oye, le quiso meter drama ahí el señor Alejandre. Uno es de Querétaro, otro es de California, y dice Jara, el de Guadalajara. ¿Qué pasó?